Los días 1, 2 y 3 de septiembre vamos a estar realizando acá en la provincia de Formosa el Congreso Provincial de Educación Física, Deporte y Recreación. Se va a llevar a cabo en el Estadio Centenario y van a ver, ahí se van a dictar las conferencias, que son aproximadamente 30 conferencias de distintas disciplinas y al mismo tiempo se van a realizar distintos talleres en distintas sedes que son sedes de profesores o especialistas que se desarrollan acá en la provincia de Formosa. ¿Cuál es el objetivo del Congreso? El objetivo del Congreso es capacitar primero, capacitar a los docentes, alumnos, a todos los que tengan alguna relación con la actividad física, como quinesiólogos, nutricionistas, profesores de nivel inicial que también dan educación física infantil, profesores de nivel primario y bueno, aparte va a ser un momento como para poder debatir y reflexionar acerca de nuestras prácticas diarias, no solamente de acá de Capital, sino también del interior de la provincia. ¿Y tiene algún requisito la inscripción? ¿Tiene algún costo? No, no, la inscripción es gratuita, esto sale, la idea y el proyecto nace en el Instituto de Educación Física, es una necesidad que nosotros estábamos teniendo de poder realizar un congreso, ya que es muy difícil capacitar a los docentes, que los docentes se capaciten, es muy difícil que el profesor del interior, por ejemplo, tenga que salir de su hábitat, realizar viajes para poder capacitarse y bueno, la idea es que tengamos, aparte de la capacitación, como así decirlo, un encuentro entre todos los docentes de la provincia, que somos ahora siete institutos de educación física en toda la provincia y generalmente los profes que están dando clase en los institutos del interior son todos profesores formados acá en nuestro Instituto de Capital. ¿Hay que inscribirse en alguna página web, una preinscripción o hay que venir directamente? No, bueno, primero te quiero decirte que el congreso es un congreso que se realiza con el apoyo del gobierno de la provincia de Formosa, el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Superior y aparte nos apoya la Secretaría de Deporte, el IAS, la Coordinación de Educación Física y hay una dirección, un link para poder inscribirse que es congresoefeducacionfísicaformosa.gob.ar Ahí hay que entrar y la inscripción es online, ahí se pueden inscribir en las conferencias y en los talleres que se van a estar dictando.